Pero siempre, ellos siempre van a andar y TV Pueblo, TV Pueblo siempre va a andar en la calle. Hoy sábado 16 de abril del 2016 vemos que se presentó una situación irregular aquí en la zona 2 de Catea, Mujer, con que lo encontramos. La Fiscalía General de la República es que se presenta en zona 2 porque hay muchos heridos y queremos que llegue el Ministro de Relaciones y Justicia aquí para que nos dé respuesta. ¿De qué hora está el reten tomado? Desde hoy, desde las 6 de la mañana, pero desde anoche empezaron a golpearlo, a lanzarles bombas lagrimógenas y a maltratarlos, a robarles las cosas. Los retardos, los retardos, los retardos posesales. Por la culpa de ellos, esos reos llegaron a eso, por la culpa de ellos, porque muchos los cobran a todos nosotros por todo, por todo los cobran, no les llega la comida. ¿Y la familia que ya? Sí, mi sobrino está aquí, por eso estoy aquí, ya da para 6 meses ya. También los traslados y mejorías para ellos, que no se les violen sus derechos humanos todos los días, nos quitan el dinero a nosotros, nos quitan a ellos todo lo que tienen allá. No pasan comida, no pasan nada. No les quieren dar comida. No les quieren dar comida desde ayer, no es justo, no es justo porque son seres humanos. Para sacar la basura es un problema para todos. Después que les quitan las cosas, les piden dinero para volvérsela a dar. No es justo porque si ya uno pagó por eso, ¿por qué vuelven a cobrarle a uno por lo que ya uno pagó? Ok, ¿hay algún policía ha ido allá adentro? No. ¿Solamente lo tienen de rehén? Lo tienen de rehén, hay un policía de rehén. ¡Solamente lo tienen de rehén! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Nosotros queremos traslados para el peláfeto. Lo que estamos porro de uno, estamos cansados de vivir como unos perros que son que cuando están robándola, comida, no están dando tabla y se están retirando con los dos. Yo tengo a mi hijo ahí, le roban la comida, los maltratan todos los miércoles, los martes. ¿Por qué está su hijo ahí, señora? Porque me lo juiciaron, mami, porque me lo cometió un error, porque me cometió un error, mami. Pero es un ser humano, madre. Bueno, ustedes lo escucharon de las madres, de los padres que tienen a sus familiares aquí privados de libertad, exigiendo justicia e igualdad en condiciones. La pregunta es la siguiente, ¿por qué no se apersonó un diputado de oposición aquí a darle la cara al pueblo y decirle que como estos muchachos son del barrio y no tienen cómo pagar, no estarán incluidos en la ley de amnistía? Para que el pueblo vea la verdad.